Ha sido una gran experiencia totalmente para mí. He hecho un montón de cosas que en mi vida me imaginé hacerlas. He conocido personas, he trabajado con amigos, he hecho grandes amistades en el centro. Definitivamente Capture the Flag fue mi actividad favorita, ya que fomenta mucho la competitividad entre nosotros. A mí me gusta competir. Mi actividad favorita en esta jornada fue el crear nuestra bandera, ya que a través de esto dimos a flote nuestra creatividad y nos pudimos unir como equipo para crear el nombre. El mensaje que le puedo dar a los jóvenes del país es que perseveren en sus sueños, que tengan metas claras y que muchas veces la vida es como una montaña rusa. Si bien hay altas y bajas, tenemos que saber superar esas bajas. Quiero agradecer al Consulado y a la Embajada de Estados Unidos y al Centro Ecuatoriano Norteamericano CEN por habernos brindado estas oportunidades por apoyar a todos los jóvenes del país a través de estas actividades y experiencias.